Hay gente que, por ejemplo, si se muerde una prótesis importante, la pide, el climatario se la repide, se la repide a la otra línea. Y la venía de Chacho, le salió de la mañana, Chacho, le quitaba el hambre, le quitaba el ruido de Chacho, Y la venía de Chacho, le quitaba la granza, en la silla, ¿no? Ya, que ya... pero no, tiene que haberse no me iría argentino ¿ok? solo de vocación exacto ¿ok? argentino claro ¿no? no creo, el de lo que pienso eso es boludo ¿sabes que fue el más inteligente? el más inteligente fue Checho Álvarez que al toque la introducido boludo que este que está hecho algo que lo hizo el presidente de la rueda al toque renuncio en este momento se lo está cagando el cabalo es interesante es que no lo sé todavía hombre que aquí en Barcelona tienen como muy inteligentes a cabalo no, no, el tipo el tipo como capacitación tiene la capacitación general si pero uno lo lleva al hecho la que pasa es que andas a ver las presiones colegas que tienen los arreglos que hacen nosotros nos enteramos de lo que ellos quieren que nos enteremos que es lo que dicen Julián si pero bueno es que es que como tienen que hacer lo que dicen el pueblo que cada poder que entra roba la suya el estado de Frotswaff que sucesivamente está a 400 kilómetros al sur de Bolsóvila para entrar mi tío no tiene ni casa de fin de semana y es político hace 50 años de pobre donde vive un político de pobre te cuento una anécdota llego llego a Varsovia la ultima vez que fui llegué a un pedo pero sin negro y llego a la aduana o sea a la ciudad hago ni Martin Frankfurt y Frankfurt llego muchos de ellos y así y no se porque se me ocurre hablar en inglés con los policías polacos y entonces el tipo sabe un pasaporte y pasaporte polaco que está lleno de sellos hasta de Indochina y hablando en inglés de generar la ley o algo mal que ahora la va a ir lo que se yo me pelotearon en el aeropuerto 3 horas no se pero no sabe la pelota entonces cuando me vuelvo le digo a mi tío le digo che escúchame porque no me no me acompañes mi vuelo de su adidas era a la misma hora a la cual yo había llegado o sea que lo más probable era que estén los mismos policías entonces le digo che acompáñame nada porque si no me ven la pelota y me ven venir les dijo los policías y yo veo que hablan entre ellos no y entre mi aparece mi tío el tipo que era un palo mi tío no quiere mucho la gente de la ciudad porque es un tipo que pelea por los derechos de los trabajadores defiende mucho a los sindicatos que justamente era contra el gobierno y no tiene un sentado pero tiene una una aura que era mejor que el dinero no por ni ría hablaste carajo 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 la carajo la se acabaron los militares épocas los militares que se venían para aquí que 76 ¿cómo hablamos? hace 15 años vivía 76 77 del año 77 todos los que vinieron aquí a la venta ¿cómo te vieron? a la venta yo creo que debe ser por esto que nos llaman, y que hemos creado un pensamiento de los rioamericanos, por ejemplo, aquí hay muchos chavales que vienen, y yo sí tengo fe de que hayan venido, muy buenos chavales, maravillosos, y no les dan una habitación de personas argentinas. ¿En sí? La fama está. Exacto. ¿Típico o no? Y la fama va a seguir, y la fama va a seguir hasta que se olvide. Claro, estoy viviendo aquí, mi jefe, estoy viviendo aquí muchos años, junto a la época, la época que tú estés hablando, porque tiene ahora 45 de años, un hijo de 5 años. Luego se murió, vivía de justísima madre aquí en España, ¿eh? Que el amor de la mamá, su hijo de Madrid, sus amigos, todo bien. Se fue como 5 años y luego volvió, y ya encontró todo ese 5 doble, 5, 5, 5, 5 años, cuando estuvo volteando, y ahí es lo que te comentan, que se volvió, 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 que se volvió la mala fama del arquitecto, ¿no? Entonces, no lo querían en ninguna parte, lo tenían de cualquier tipo de gente, entonces no se alejaba de ti. ¿Todo? 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 Hoy apareció un término sudaca, pero el significado no es para todos los países, ¿no? Para el argentino, apareció específicamente para él. ¿Todo? ¿Todo? Y luego, bueno, el tiempo que se halló, ahora es un sudaca para el sudamericano, pero en realidad apareció, como un término despectivo, pero decirle un argentino sudaca es lo peor, era para aumentarle la madre, como decirle, no sé, era lo peor. El peor insulto va a estar así, ¿no? El gobierno de San Luis Provincia improved public services and modernized industry. ...new elections that the Peronists hope to hold a March the 3rd, to fail out of last two years of Fernando de la Ruiz. ¿Vos los días de la pandemia? ¿En serio? ¿There was a popular actitud? I ask all of the architecturais citizens for their understanding y vamos a intentar producir un 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 El sistema es still open through the bay. There are two choices, either officially making the US dollars Argentina's currency, or... The colonists have been warning, neither option is likely to frame an immediate end. Very good, very good. Here we go. Here we go. Are you all good or what? Good, we are all good. We are in the city center of Barcelona, and the paradox is that in the Plaza Argentina, we are going to go to my kitchen, and we are going to talk about it. Let's go! We have to take the plane. I'll have to go to my kitchen. I have something to go to my kitchen. I have to go to my kitchen. You didn't even come to me? You came to me? You came to Spain, but here are you. The กest. The ______